Hola amigos, muchas veces hay confusión en determinar qué es rango y qué resolución en un multímetro. He hecho este tutorial para explicar de una manera somera cómo funciona un multímetro. Quédate hasta el final, ya que lo que te voy a explicar te puede servir en tu ámbito laboral o hasta en una entrevista de trabajo. Un multímetro, en ocasiones denominado polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes eléctricas, esto en el mismo aparato. Los más comunes son el voltímetro, amperímetro y el ohmmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electrónica y electricidad. En cualquier medidor digital, ya sea multímetro o amperímetro, se definen dos especificaciones técnicas básicas que permiten determinar su capacidad de medida. Estas especificaciones son su resolución y su rango. Rango Para comprender mejor el significado de estas especificaciones, conviene recurrir al funcionamiento básico del medidor digital, que se resume en la imagen que les presento. Para este ejemplo, vamos a medir una tensión eléctrica con el multímetro. Esta tensión de entrada, en primer lugar, se atenúa por medio de unas resistencias. Y luego se compara con la tensión de salida del CDA, convertidor digital analógico, y que aumenta a medida que un contador incrementa su cuenta, paso a paso, desde cero hasta un valor final, que define la resolución del medidor, o multímetro. El contador no se detiene hasta que la tensión de salida del convertidor digital analógico, o CDA, supere la tensión de la señal a medir. Lo que provocará el cambio de estado del comparador. En este momento se detiene la cuenta del contador, y su valor se transfiere a la pantalla. Finalizada la transferencia a la pantalla, se comienza una nueva cuenta. Los multímetros suelen actualizar varias veces el valor que nos muestra en sus pantallas. Si pusiéramos a cámara lenta, se vería más o menos así. Para que entiendas mejor, te voy a presentar algunos ejemplos. Los modelos Fluke 115, 116, 117 y 87V, el valor de sus pantallas se actualiza 4 veces por segundo. Puede ser que otros modelos también, pero son los únicos que he investigado. Si se llega a la cuenta máxima, por ejemplo, 999, y el comparador no ha superado la señal de tensión a medir, en la pantalla se presenta el mensaje de sobrecarga. En los Fluke, por ejemplo, aparece OL. En otras marcas, aparece otra simbología. Como un 1, puede ser que en otros modelos aparezca otra simbología. Esto para indicar que la señal a medir supera el rango seleccionado. Si el multímetro es de rango manual, habrá que cambiar el siguiente rango. En los medidores autorrango, el circuito de control del medidor actúa sobre la etapa de atenuación de la señal, para que ésta quede seleccionada dentro de los límites de tensión de salida del CDA. Recordar que el CDA es la abreviatura de convertidor digital analógico. Esta etapa de atenuación se le llama rango. También suelen llamarle escala. No confundir con resolución. El rango o escala, que en los multímetros que se controla manualmente, se realiza por el selector rotativo del multímetro. Y que en los multímetros autorrango, el cambio es obviamente automático. Ya sea automático o manual, internamente tiene varios divisores de tensión que definen los diferentes rangos del medidor, multímetro, tester o polímetro. Por ejemplo, el divisor 1 entre 1 se empleará para el rango de 100 milivoltios. Y la pantalla nos mostrará tensiones eléctricas de 000 a 99,9 milivoltios. El divisor 100 entre 1 se seleccionará para tensiones inferiores a 10 voltios. Esto en rango de 10 voltios. Y la pantalla nos mostrará tensiones eléctricas de 000 a 9,99 voltios. El divisor de 1000 entre 1 sería para rangos de 100 voltios, etcétera, etcétera. La resolución de un multímetro digital es la tensión mínima que se puede detectar. Y depende de la tensión que asigna el CDA a cada una de las cuentas del contador, así como el rango que se seleccione, ya sea manual o automáticamente. La resolución se obtiene de dividir dicho rango por el número total de cuentas. Por ejemplo, un multímetro digital de 1000 cuentas en el rango de 1 voltio tiene una resolución de 1 milivoltio. Pero en el rango de 1000 voltios tendrá una resolución de 1 voltio. Además del número de cuentas, otra forma muy típica de especificar la resolución de un multímetro digital es a partir de su número de dígitos. Para poder explicar la resolución hemos introducido dos conceptos, las cuentas y los dígitos. Para que no quede cojo este vídeo, vamos a explicar rápidamente ya que da para otro vídeo. Quiero que te quede claro que en este multímetro, aunque veas solo 3 dígitos, es de 1000 cuentas. Sí, lo que has escuchado, 1000 cuentas. Esto es así porque el 000 que ves también es una cuenta. Por otra parte, el valor máximo que nos puede mostrar con 3 dígitos, obviamente es de 999. Así, si juntamos 999 más el 000 son en total 1000 cuentas. 1000 cuentas que nos puede mostrar este multímetro. Para que te quede claro, vamos a repetir este último concepto. Un multímetro de 3 dígitos tiene un contador de 1000 cuentas, pues con 3 dígitos se puede contar desde 000 hasta 999. Un multímetro de 4 dígitos dispone de un contador de 10.000 cuentas, desde 000 hasta 9999. Pero aquí nos podemos complicar más, ya que hay multímetros de 3 y medio dígitos, de 3 3 cuartos dígitos, 4000 cuentas, 6000 cuentas, 50.000 cuentas y queda para otro vídeo. Y así lo haremos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente parte. Bueno amigos, espero que este pequeño tutorial te haya sido útil. Si te ha sido útil, dale un like, compártelo en tus redes sociales. No olvides que en mi canal tengo muchos más vídeos sobre diferentes tutoriales. Échale un vistazo. Suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima.